Buenas tardes, mi nombre es, soy la licenciada Thelma Montero Morillo, representante del Frente Femenino, presidenta por la mujer del PRM en el municipio Vallejuelo. Estoy aquí representando todas las mujeres PRMistas que se sienten traicionadas, que sienten que su corazón se le ha partido en dos, porque hemos trabajado mañana tarde y noche dejando nuestros hogares solos para llevar este partido hasta donde ha llegado y unos traicioneros que llegaron al partido, le abrimos la puerta, le dimos acogida, se le dio espacio que no se merecían hasta llegar a representarnos como presidente de nuestro glorioso partido. Y hoy nos han dado una puñalada por la espalda. Aquí vinieron diferentes dirigentes de ese Santo Domingo, se acercaron a ello, y aún así, levantando la mano ante todo un público, nos traicionaron sin pensarlo, pues hoy cae todo el peso de la ley de nuestro partido y de nuestro pueblo, de nuestros hombres y mujeres que se han esforzado a llevar este partido hasta donde ha llegado. Los hombres que se han esforzado quedan y no los queremos aquí nunca más. Andresito, en este manifiesto que acaban de leer, dicen algunos de los que están aquí dentro, ¿qué falta el nombre? ¿Qué sucederá con esos nombres que faltan? Bueno, el partido en su momento, la Comisión Ejecutiva y el Comité Municipal van a seguir evaluando la situación de lo que pasó en el proceso, y todo el que hizo daño al partido va a tener que pagar con sus consecuencias de lo que se le va a hacer, porque este partido no puede seguir que haya traición dentro del partido sin necesidad, porque esa gente que traicionaron al partido son empleados del partido, son gente de importancia del partido, entonces no es posible que nosotros dejemos el partido suelto para que el partido caiga en manos que le hacen daño al partido, y nosotros vamos a determinar todo el que le hizo daño al partido va a recibir su sanción disciplinaria. ¿Cuál es la situación electoral en que se encuentra la organización aquí, con relación a los demás candidatos de la Fuerza del Pueblo y PLD? Bueno, la situación que ocurrió en las elecciones es que el PRM es el partido que ganó las elecciones porque la Fuerza del Pueblo y el PLD no fueron aliados en estas elecciones, y si le descuentan los votos que le pusieron a la Fuerza del Pueblo, nosotros ganamos por más de 400 votos, porque no hay alianza, nosotros tenemos todos los documentos en mano y no hay alianza Fuerza del Pueblo, PLD, en el municipio de Vallejuela. Siendo así, ¿cuántos regidores sumarían ustedes? Nosotros ya tenemos tres, porque tú sabes que las candidaturas fueron independientes aquí de la Fuerza del Pueblo y el PLD, y nosotros de cinco sacamos tres regidores. Muchas gracias.